¡Ahí, gallito! Bueno amigos, ya veis, nos da la bienvenida al gallito cantando y otro por allá. A ver, hoy quiero explicaros un tema que unos podéis creeros, los otros no. Yo dejo ahí para que cada uno desarrolle sus propias teorías. Pero yo voy a reseñar el hecho en sí. El hecho en sí es que este año los amigos girasoles no miran al sol. Todavía los girasoles miraron al sol, todos así hacia el mismo lado, siguiendo el sol por el cielo. Y este año, sin embargo, huyen del sol. Se agachan así para abajo, al contrario de donde está el sol incluso. Ya veis que uno es ni un palma y otro es para otro. Ahora os voy a enseñar una cosa que es lo que ya me están mosqueando más. Bueno, en fin, yo pensaba, pues será que hay demasiada radiación solar y de alguna manera la están evitando, se dan la vuelta. Quizás debido a que es semilla de los girasoles ya el año pasado, que no sé tampoco realmente dónde saqué las pipas, pues quizás esas semillas eran transgénicas o cualquier historia sí, y ya lo que sale no funciona bien. Es una aberración. Bueno, si hay gente por ahí que sepa de girasoles y que cultive girasoles, porque aquí en Asturias es una cosa que ni se planta mucho, ni se dio bien antes, ahora se va dando, como tantas otras cosas, como el aguacate, como tantas otras cosas. Pero aquí nunca se plantó, entonces bueno, seguro que hay gente por ahí que sepa mucho más de girasoles que aquí en Asturias, o que yo. Me tiene intrigado, me tiene intrigado. Yo toda la vida conocí de Castilla para abajo los girasoles enfocando el sol, y aquí incluso cuando los planteo otros años, no solamente por ahí, sino aquí. Bueno, yo les voy a enseñar ya lo que vemos, que hay del todo. Estos dos, es que ya mira uno contra el otro, están hablando, están conspirando quizás. Quizás nos viene una rebelión encima, y no es de los Bildes, ver ni del foro de Davos, ni del G20, ni de nada de eso. La rebelión y la esclavitud humana va a venir de aquí. Los girasoles conspirantes. Que no conspiranoicos, ¿eh? Cos tirantes. Algo trama, yo los miro. Mira este, ¿eh? Algo trama, algo trama. Mira qué decaimiento. ¿A qué se debe eso? Ese achamplamiento así. Es simplemente porque el girasol una vez que ya tiras pipas hechas, hace eso, se agacha. Están tristes, están radiados, están alterados genéticamente, y se equivocan. Amigos de los girasoles en este caso, si estáis ahí, que sabréis más que yo. Me encantaría resolver este mismo, que tengo yo, girasolero. ¡Hala! Que tenéis buen día. Algo trama. Algo trama.